Pinol 3 para ti, centro de lavado Pinol, la solución total de lavado. A todas nos gusta dar un toque único y especial a nuestra ropa. Por eso descubriremos prenda por prenda y mancha por mancha cómo ser expertas en el cuidado de nuestra ropa. Y para eso, tenemos a Pinol Detergente Líquido, que limpia como polvo, cuida como líquido. Esta es la prenda favorita de mi hija. Se la pone casi a diario. Se imaginarán todo lo que ha pasado esta blusa. Si tus hijos hacen lo mismo, aplica Pinol Detergente Líquido para desmanchar, cuidar y mantener vivos los colores de tu ropa. Y para complementar tu lavado, aplica Pinol Jabón de Barra Líquido en cada carga. ¿Quieres saber más? Sigue al pendiente de nuestros próximos consejos y sé parte del Centro de Lavado Pinol. Gracias. Gracias por ver el video